Hola, yo soy Federico, esto es FedeCooks. Hoy les tengo un video bastante diferente de lo demás porque es un video totalmente improvisado y esto es únicamente para que ustedes se den cuenta que si tienen los ingredientes correctos en la casa pueden hacer lo que quieran. Les recomiendo que vayan a ver mi video de las 10 especies que toca tener en la cocina sí o sí porque las vamos a usar y les voy a enseñar un poco qué va a aportarme cada una de ellas. No las voy a usar todas, pero sí bastantes. Lo que voy a hacer hoy entonces hoy es un curry como pudieron ver en la descripción del video y lo primero que voy a hacer es que en una olla voy a poner un poco de aceite ojalá no aceite de oliva para los curries se me parece que el aceite de coco va magnífico y simplemente voy a poner pollo en trozos voy a esperar a que se caliente muy bien el aceite para que cuando ponga el pollo se me selle y no se me cocine esto es simplemente una primera cocinada que le vamos a echar al pollo, una primera cocción. Listo, ya tengo mi aceite caliente, mi pollo cortado y simplemente lo voy a poner en la olla. Si no suena así, el aceite no está caliente. Vamos a ir entonces con el primero de mi lista de condimentos con la sal vamos a ponerle apenas un poco de sal al pollo para que me suelte líquido y para que vaya cogiendo un poquito de sabor. Y mezclamos. Lo importante es que el pollo no se vea rosado por ningún lado sino blanco o cafecito por todos los lados. Mientras mi pollo se va sellando, yo voy a ir mezclando acá mis condimentos. El primero que voy a usar y yo creo que es muy importante en un curry es la cúrcuma. La cúrcuma le va a dar este color amarillo intenso y además va a ser un sabor que nos va a decir esto es un curry porque recuerden que el ingrediente o el condimento o la mata curry no existe. Curry es una preparación, no un condimento. Si lo ven en sobre, es una mezcla de varias especias que yo prefiero hacerla en casa. Entonces, cúrcuma, voy a ponerle más o menos una cucharada. No descuidar nunca el pollo. Además le voy a agregar acá un poco de ajo, también una cucharada. A mí me gusta bastante el sabor a ajo. El ajo lo que nos va a hacer es este sabor, digamos, retronasal. Es un sabor que se siente donde se juntan la nariz y la boca. Muchas de las cosas que probamos se sienten ahí, pero el ajo especialmente nos va a quedar ahí y va a hacer que el sabor de nuestro curry permanezca en la boca después de que lo probemos. Vamos a agregar también páprica o pimentón dulce. El que yo tengo acá puntualmente es pimentón picante. No vamos a agregar tanto. Esto me va a dar un poco de color para que no quede tan amarillo, pero además me va a dar un sabor un poquito ahumado. Nos va a hacer que los sabores sean un poquito más profundos y más interesantes. Si ustedes quisieran que el curry de ustedes se viera más naranja, simplemente pónganle más de este ingrediente. Ahora le voy a poner comino. A mucha gente no le gusta el comino porque tiene un sabor muy intenso, pero en la India, en el sudeste acético, en Japón se usa bastante el comino. Si quieren hacerlo, digamos, bastante fuerte de sabores, pónganle bastante comino. Yo también solamente una puntica. Va a ser perceptible, va a ser un sabor que va a perdurar, pero no me va a opacar el resto de los sabores. Algo que quizás no suena mucho en comida de sal es canela. Le voy a poner canela porque le va a dar un poquito de dulzor y me va a cortar un poquito el picante que le voy a poner. También apenas un puntico de canela. Si se me va la mano en canela, puede que me opaque otros sabores y quizás me quede dulce. Voy a ponerle una pimienta inicial, quizás luego le ponga más para rectificar, así como lo haré con la sal, pero empezar con una buena cantidad de pimienta es fundamental. Una cucharada también. A mí el curry la verdad me gusta picante, me parece que le va muy bien y le voy a poner un poco de este ají que me regaló un amigo. Apenas un poco porque es bastante fuerte. Y esto al ser picante y al estar caliente va a hacer que mis papilas gustativas se abran y perciban más estos sabores. Entonces va a ser mucho más interesante. Si no les gusta el picante, igual pónganle así sea un poquito para generar esta sensación en la boca. Por este lado mi pollo ya estuvo, simplemente lo voy a sacar a un recipiente para reservarlo. Recordemos que no quiero que se cocine por completo, simplemente quiero que por fuera quede un poquito sellado. Este no quedó dorado, pero quedó blanquito por fuera. Me sirve es que no esté así totalmente crudo. Voy a devolver mi olla al fuego, voy a dejar que se caliente y le voy a agregar un poco de aceite. Este aceite quiero que esté hirviendo. Como les dije que esto se trata de que es improvisado y de que se haga con lo que tenemos en la casa, yo acá tengo una cebolla, tengo más cebolla, pero hagamos de cuenta que solo tenía media. Voy a cortar los extremos y la voy a cortar en tajadas muy, muy delgadas. Antes de yo poner a sofreír esta cebolla, voy a hacer un paso fundamental para mi receta. No es algo que nosotros solemos hacer en Colombia, por lo menos, y es que en este aceite voy a echar mis condimentos en polvo. Y los voy a revolver muy bien. Quiero que se tuesten y que se integren con el aceite y a raspar un poquito lo del sabor del pollo que queda en el fondo de la olla. Y ahora sí voy a bajar un poco el fuego. Tampoco quiero que se me quemen las especias. Voy a agregar entonces la cebolla, no importa que no me haya quedado bien cortada. Esto lo voy a licuar. Rompo los anillos y revuelvo muy bien. Y voy a dejar que se sufría un poco. Como se trata de hacerlo con lo que tenía en la nevera, yo acá tengo un poquito de zucchini que me había quedado. Pueden hacer también berenjena, pueden usar, digamos, también auyama, calabaza, cualquiera de esas nos va a servir cortada en cubos. Y también voy a cortar unos tomates. Lo único que tengo que hacer es quitarle la parte de abajo porque esta parte de abajo no la quiero. Y los voy a cortar en cuartos o en octavos. Mi cebolla ya está más cocinada. Voy a ponerle el tomate. Este tomate me va a aportar líquido porque va a empezar a soltar agua. Listo, la verdad es que eso ya se ha cocinado un buen rato, por ahí unos 10, 15 minutos. Y ya están blanditos todos los ingredientes que tengo acá. Los voy a pasar a la licuadora con todo lo que hay en la olla, todo el líquido, toda la cebolla, todo el tomate, todo lo que tengan. Ustedes también pónganle lo que quieran. Les iba a comentar una cosa y es que eso me va a generar almidones que me va a espesar el curry y me va a quedar muy rico para la licuadora. No quiero que se me quede nada, nada en la olla. Esto vuelve al fogón. No importa que esté prendido. Si se me quema un poquito, no me importa. La verdad, creo que ese pegadito luego lo vamos a despegar y va a quedar bien bueno. Yo le puse un poquito de líquido de un caldo que tengo que ahorita voy a usar más. Tapamos. Recuerden, cuando vamos a licuar cosas calientes, quitamos la tapa de seguridad. Nos ayudamos de un paño de cocina para que no nos explote en la cara o simplemente dejen que se enfríe. Si les da miedo, enfríenlo y ya. Vuelven y siguen después con el proceso. Listo. Yo la verdad quiero que esto me quede bastante bien licuado. Quiero que me quede muy líquido porque va a ser una salsa muy, muy rica y no la quiero con grumos. La devuelvo a mi olla que ya se le está quemando el fondito. Le voy a bajar apenas un poco la temperatura. Voy a raspar muy bien el fondo de la olla para despegar todo el sabor. Todo lo que ustedes ven pegado en la olla es sabor. Así que ráspenlo porque eso le va a aportar a nuestra preparación. Yo les había contado que tenía un caldito con el hueso de la pechuga que estoy usando. Simplemente lo puse a cocinar con lo que me había sobrado del tomate, de la cebolla, de un apio. Y voy a agregarle un poco de este caldo a nuestra preparación. En este momento, digamos, me va a quedar sopudo, pero luego, después de una cocción larga que le voy a dar, va a volver a reducir para que quede bien salsudo. Le pongo nuestro caldo. Integro muy bien. Y nuestro pollo que teníamos reservado, directo a la olla otra vez. Yo simplemente voy a probar a ver cómo están mis sabores. En este momento, no me importa si está bajito de sal, porque como se va a reducir, se van a concentrar los sabores y la sal específicamente. Siento el picante, siento la páprica, siento la cúrcuma, siento el ajo, pero me faltó algo. Voy a ver si tengo jengibre, porque el jengibre me da un sabor muy rico también. Listo, le voy a agregar un poco de jengibre. Y voy a revolverlo bastante, bastante bien. Y voy a dejar cocinar hasta que más o menos se tenga una salsa espesa y se nos empiece a ver el pollo. Mientras estaba cocinando, me di cuenta que tenía unas ramitas de limonaria, así que se las puse. Yo creo que le va a dar un sabor cítrico muy rico sin que quede ácido. Listo, como pueden ver, ya espeso redujo bastante el líquido, los sabores se concentraron mucho. Sabe bastante rico. Yo ya comprobé la sal. Y antes de servir, quiero contarles que la importancia de este video no es tanto que hagan un curry igualito a este. Esto no es un video con una receta para que sigan al pie de la letra, sino para que entiendan el concepto detrás de hacer un curry. Yo ya había subido un video de curry, seguiré subiendo videos de curry porque es una de las cosas que más me gusta comer. Pero es importante que ustedes entiendan cómo pueden utilizar los diferentes condimentos que tienen en su casa, que los prueben, que se atrevan, que no les dé miedo ni les dé tacañera usar sus ingredientes porque es que para eso son. Pueden encontrar sabores maravillosos, texturas muy interesantes. Siempre pueden estar cambiando lo que le están poniendo. Pueden hacerlo así tal cual. Le pueden poner champiñones, le pueden quitar el pollo y ponerle cordero. Pero el curry es una cosa que nos permite hacer lo que se nos dé la gana en la cocina para que lo disfruten, para que intenten cosas diferentes. Siempre con un arrocito blanco muy bien hecho, que por acá les dejo la receta para que lo intenten. Y yo voy a servirme mi curry. Está bastante rico, está bastante espeso. Yo creo que esta es la comida ideal. Para esos días que no quieren salir de la cama, esta es la receta. Realmente, anímense. No hacer esta, no acopiarla. A ustedes improvisar, a comprar sus ingredientes, a disfrutarlos. A que le den like a este video, se suscriban, activen las notificaciones en la campanita. Y nos vemos en otro video. Chao. Hoy me voy a quemar. El pollo se termina de cocinar muy bien. Esas ramitas de limonera que puse casi al final, le dieron un toque muy rico, la verdad.